Con esto vamos a estar San Quintín, Camalú y Tijuana en especial para mi primo Román González allí en Mayadero, Baja California. Mi San Marco querido, te canto con amor, porque ahí nací, porque ahí crecí, porque ahí nací, porque ahí crecí. Como recuerdo yo, esa tradición, como recuerdo yo, esa tradición, que se festeja el día 25 de abril. Que se festeja el día 25 de abril. Mis San Miguel querido, te canto con amor, mis San Miguel querido, te canto con amor, yo no te conocí. Pero como te quiero, yo no te conocí, pero como te quiero, quisiera yo saber, como es allí. Y ver su tradición, el 29 de septiembre, y ver su tradición, el 29 de septiembre. Mi San Marco querido, te canto con amor, mi San Marco querido, te canto con amor, Porque ahí nací, porque ahí crecí, porque ahí crecí, porque ahí nací, porque ahí crecí. Como recuerdo yo, esa tradición, como recuerdo yo, esa tradición, que se festeja el día 25 de abril. Y esto va para el gran amigo Marcos Flores, allá en la colonia obrera en Tijuana, Baja California. Mi San Miguel querido, te canto con amor, mi San Miguel querido, te canto con amor, yo no te conocí. Pero como te quiero, yo no te conocí, pero como te quiero, quisiera yo saber, como es allí. Quisiera yo saber, como es allí, y ver su tradición, el 29 de septiembre. Y ver su tradición, el 29 de septiembre. Y ver su tradición, el 29 de septiembre. Y ver su tradición, el 29 de septiembre.